¡Aplausos! Para Vicente, Aspitarte que viene a recibir, Aspitarte que se saca un defensor de encima, entrega para Juan Pablo Polvorinos, clase total de Polvorinos, bola para Marcos Alonso en el centro del campo, levanta la cabeza a la izquierda hacia Miguel Ferreira, impresionante silencio de Barraveo cada vez que la tiene Miner, manejándola con pierna derecha para Dieter Brandao que desborda por la izquierda, Galanina de fondo coloca al centro, aparece Luis Herrero, la mima, la soba, se detiene la eleva, un, dos, tres, cuatro, toques con la cabeza, siete, ocho, nueve, atacadas con la escuela, Hace la bicicleta, que portento, pase para Higuaín, la acompaña Marcos Alonso, pipita, pipita, ¡gol! Gol de Higuaín a pase de Herrero con el hombro, ¡madre mía! Gol que da pasar a los anales de la historia, marca el Madrid, ¡Fútbol es radio! Juan Pablo Polvorinos, buenas tardes. Hola Dieter, ¿qué tal? Buenas tardes. No está Luis Herrero, me estoy bebiendo yo su Coca-Cola Cero, pero Juan Pablo no me dejará mentir, no es porque Juan Pablo vaya a hablar hoy del Málaga, tampoco es porque esté Marcos Alonso y... Vicente Apitarte, buenas tardes. Hola, hola Dieter, buenas tardes. Buenas tardes a los dos. Como en el colegio nos ha traído el justificante médico, así que mañana de momento creo que ni Juan Pablo, ni Laura, ni Miguel, ni yo nos ponemos en huelga de momento. No, no, al menos de momento. Bueno, todos... El negrero no, el negrero no se pone. El negrero. El negrero, que le está quitando vacaciones a la gente. ¿Qué me dices, Juan Pablo? Mira qué le he dicho yo, Juan Pablo. Aquí cada festivo trabajado se dan diez días de vacaciones. Claro, pues este quiere contar los festivos como vacaciones, no tiene jeta. Estás hecho un sindicalista, Marcos Alonso. Llama a Tocho, llama a Tocho. Cule y sindicalista. Le he escuchado decir que trabajar en festivos es un privilegio. Madre mía. Trabajar en esta emisora es un privilegio, sea cuando sea. Por supuesto, pero dice él que trabajar en festivos es un privilegio. De hecho, se ha pedido él el 31 de diciembre y el próximo 1 de enero dar aquí las campanadas. Porque el trabajo dignifica, Vicente. Que lo sepas. Sí, señor. Juan Pablo, hoy no puedes estar más acertado. Vosotros dos sois gentuza sindical. Uf, pobrecito. Además del Barça y del Atleti, nos ha salido de gujete Marcos Alonso. Sí, de Tocho, sí, de Tocho. 91-573-9725, el teléfono al que pueden ustedes llamar directamente a Marcos Alonso para desahogarse. O incluso a Vicente Afitarte para decirle lo que quieran. Pero, antes de empezar a contar lo que es la noticia de hoy, los partidos de la Champions, yo quiero, Marcos, que con la mano en el corazón me digas si no te asusta lo que le está pasando al Barça. Porque hay dos visiones. Una, que en el momento con más dificultades aún así siguen ganando. Y otra, que es que el juego ofensivo del Barça no carbura, por los partidos que estamos viendo, Spartak de Moscú, se gana de chorra, no quiero quitarle... No, no, sigue, sigue, sigue. Se gana ajustadamente o en los últimos minutos el partido ayer contra el Celtic de Glasgow, que ayer José Ángel nos decía. A ver, a los datos. El Barça en Liga y Champions lleva 11 partidos esta temporada en total. En hasta 6 de ellos, es decir, en más de la mitad ha tenido que esperar al minuto 80 o más para resolver el partido. Lo cual ya llama la atención. Y hasta en 5 de los 11 ha tenido que remontar. ¿Cuánto duran los partidos? 10 minutos más. 10 minutos más, o sea, 90, 92, ¿no? Estamos dentro del horario. El Barça empata, suelen durar más de 92. Estamos preocupadísimos, de verdad. O sea, estamos clasificados para la siguiente ronda de la Champions. No te crezcas. Primeros en la Liga. Ayer tu amigo Estebarance estaba sentado justo ahí donde estás tú y estaba con la cara desencajada, muerto de miedo. Por cierto, me piden tus compañeros de la televisión que si te puedes echar un poquito más para allá. Sí, no es el cuello, ¿eh? Que te muevas, que te veo que tienes ahí. Estoy con el cuello. Sí, que estás un poquito como la defensa del Barça, ¿no? Es de tanto... ¡Ay, ay, ay, que entra! Quítate la camiseta de Juligan. ¿Te preocupa el juego ofensivo del Barça? Es que me estáis preguntando una cosa, ¿verdad? Que claro, me la preguntáis. Madridistas, bien que Madridistas. Periodistas subjetivos. Bueno, alguno, alguno. No, no, perdón. Aquí hay de todo, ¿eh? Este señor está decantado y requete decantado. No, Marco, yo te... Y este otro, el negrero, ya no te quiero ni contar. Dirá Luis Herrero, pero si es el del Barça. Me lo ha preguntado. Ese es otro. No, negrero. Negre, pero no. Ah, vale, vale, vale. No, yo te reconozco que... Quitavacaciones, que eres un quitavacaciones. Lo hago como aficional deporte. Lo de periodista me lo dejo cuando termino los informativos. Pero vamos, pero que te conocemos, te conocemos. Que no, que no, que no. Si te estoy dando la razón. Por eso, por eso. Pero que tú mismo has dicho, y yo como aficional deporte escucho a los que han sido entrenadores. El Barça, en ataque, me preocupa porque estrecha el campo y no utiliza los extremos. Y ayer hubo una jugada que me acordé de ti. Tello, la recibe en la banda y digo, mira, ahora van a abrirse y va de momento empatando el Barça. Van a abrirse, los escoceses tendrán que abrirse y dejar un poquito más de hueco. ¿Por dónde se fue Tello? Por dentro. Está claro, yo, a ver, ahora ya fuera de bromas, ¿no? Yo, desde el primer día que estamos haciendo al Barça, que lo hemos hecho ya varios partidos, para mí creo que están cometiendo, no un error, porque es que decir, están cometiendo un error un equipo que va primero con ocho puntos de ventaja, con ocho lleva, ¿no? Sí. Ocho en Champions, ya está clasificado en tres partidos, y decir que está haciendo las cosas mal, claro, alguno dirá, estos están pirados, ¿no? Claro, pero... Pero sí está claro que para mí, o sea, el Barcelona, y ayer fue uno de los ejemplos más claros. Yo al Celtic lo he visto jugar varios partidos este año y es un equipo, joder, comparamos el Barcelona, súper vulgar. ¿Qué pasa? Que se te viene atrás, se te cierra, encima tienen la suerte que hacen un gol y se les pone todo de cara. Pero hay una cosa del Barcelona que es clara, el Barcelona, de momento ha cortado el campo como 10 o 15 metros por cada lado, cuando desde que llegó Cruyff, o sea, ha habido jugadores que se han tenido que ir porque le decía, encima de la raya, no, esto es que yo soy más delantero centro, tipo Villa, tipo Goicochea, Gariline, que era en su momento, el Lobo Carrasco, aunque el Lobo Rastrano, pero decía, joder, y si no le llega se queda todo el partido en la raya, pero usted en la raya y cuando le llegue, uno contra uno. Y eso es muy difícil de parar, o sea, cuando un jugador de la calidad de los que puede tener el Barcelona o de los que ha tenido, le dan el balón con el campo abierto, que normal, si un jugador se abre, no conozco ningún defensa que se vaya con él a la raya, sino que dice, bueno, yo de aquí hasta allí llego, lo normal es que el jugador controle y cuando un delantero controla y te va de cara, tiene toda la de ganar el delantero, ¿no? Eso lo han dejado de hacer, o sea, el Barcelona ha cerrado el campo y es toque, toque, toque. Si a esto le unimos, que dices, bueno, tengo una referencia, ¿no?, que es un jugador que va bien de cabeza o es un jugador que juega muy bien de espaldas de cara a portería y que me puede en un momento dado hacer un desmarque y se la puedo meter al hueco. Tampoco lo tiene porque Messi juega donde quiere, cada vez se tira más atrás, aunque Messi está a año luz de todos, desde luego, pero tampoco tiene ese jugador de referencia. Entonces, dentro de lo que han acortado al campo, el futbolista llega a banda, ¿no? Llega a banda y ¿qué hace? Se gira y vuelve otra vez a tirar para atrás. Este recibe, juega con Xavi, Xavi al otro lado, llega a banda, o sea, ya saben, los defensas ya saben, ponerla no la van a poner porque no tienen quien vaya a cabeza ni quien remate. ¿Qué hacen? Volver otra vez para atrás e intentar entrar en ese espacio súper reducido, volver a entrar y buscar la ocasión, como fue la de Iniesta ayer en el gol, por ejemplo, o luego ya el último gol fue una cosa, pues eso, la desesperada tira un centro y aparece... Pero sí que es verdad, Marcos, que dentro de lo que dices hemos visto al Barcelona muchas veces jugando sin esos 15 metros por las dos alas, es decir, sin utilizar mucho las bandas. Con Guardiola no, con Guardiola... Precisamente con Guardiola, tocando el balón por el centro a una velocidad tan rápida que ni siquiera los... y entrando con paredes por todo el centro y ni siquiera los defensas eran capaces de ver por dónde entraban. Jugar bien por la... Sí, pero es que eso ya no lo hagan. Claro, pero el problema de este año para mí del Barça no está tanto en ataque como en defensa, y ya no solo por los problemas médicos de algunos jugadores del Barça en defensa, sino sobre todo por la inseguridad que está generando esta defensa, que recordemos se ha metido ya cuatro goles en propia puerta en lo que va de temporada, y yo creo que eso demuestra que hay mucho nerviosismo. Bueno, pero también hay que... se han teniendo muchísimas bajas, o sea, ten en cuenta que sus dos jugadores titulares, o tres, son Alves, Piqué y Puyol. Y los jugadores que se han marcado goles en propia puerta son Alves, Jordi Alba y Mascherano. Pero eso al final puede pasar a cualquiera, que te marques un gol, ¿no? Pero yo lo que te digo es que le faltan tres jugadores importantes y lógicamente... Marcos, pero le pueden faltar toda la temporada dos de ellos, es decir, Alves le está faltando por lesión, pero en mi opinión Montoya estaba mejor que Alves en esta temporada, ¿eh? Alves es un superjugador y tal. Sí, con sus problemas, pero también... Puyol tiene ya unos años. Sí, pero bueno, pero cuando está... Es un monstruo, es un bestia. Es un jugador que le van a aprovechar en algunos partidos, pero claro, si cada dos cortes se lesiona, pues al final es muy complicado. Cuando un futbolista se lesiona dos o tres veces durante el año, es muy difícil el coger la forma. El año pasado con Pedro, por ejemplo. O sea, mirar a Pedro este año y mirar a Pedro el año pasado, es que es otro juego distinto. ¿Qué pasa? Que tuvo tres lesiones, se lesionó, volvió, se lesionó, volvió. Entonces, al final el jugador no coge la forma nunca, ¿no? Pero esa parte de la defensa yo la entiendo y tú dices, bueno, es que esa sería la parte buena del Barcelona, que a pesar de todo eso está ganando los partidos. Pero tú has sido entrenador del Rayo Vallecano. Ya tienes visualizado el partido que le va a plantear el Rayo Vallecano en Vallecas al Barcelona y es mejor que el Celtic de Glasgow y en un campo mucho más pequeño que el Camp Nou, ¿o no? Sí. ¿Y el Barça? Pues el Barça tocar, tocar y tocar y tocar hasta que les gana el partido. ¿Tú crees que lo de Vallecas es una victoria clara del Barcelona? O sea, yo creo sobre el papel sí, pero claro, el fútbol nunca sabes, ¿no? Y lo que viene a decir también es que la tónica habitual del Barça de este año va a ser esperar al 80. Tocar, tocar y tocar hasta desesperar. Pero también te digo una cosa, los futbolistas hoy en día, o sea, todos los equipos hoy en día físicamente están bien, tienen buenos proveedores físicos, todos están organizados más o menos. Entonces, ¿cuándo es cuando un equipo grande te gana? Cuando quedan 10 minutos, que el jugador ha bajado mucho físicamente, pierden lo que es esa frescura y luego al final lo que queda es la calidad y te ganan por calidad. Ese estado de ansiedad continua en el que está instalado el barcelonismo desde que ha empezado la temporada, con todas esas remontadas y con esos partidos que se resuelven al final. Estamos muy pronto todavía en el calendario y yo creo que los jugadores del Barça, ya no la afición que al final no juega, pero los jugadores del Barça me cuesta mucho creer que sean capaces de aguantar hasta final de temporada con estas necesidades y con esta ansiedad en cada partido. Para mí hay otra cosa que no hemos hablado que es muy preocupante. El Barcelona antes recuperaba la pelota muchísimo antes, presionaba mucho más arriba, ahora no presiona y no recupera la pelota. Por eso le atacan y le están haciendo tantos goles también, porque el Barcelona era un equipo que defendía con la posesión de la pelota y con la recuperación tan rápida del balón. Ahora no la recupera rápida, deja a los demás equipos llegarte y el Barcelona defiende con muy pocos jugadores. Esa es la realidad. Son las 3 y 18 minutos, llevamos un rato largo hablando de los problemas del Barcelona. Si Luis Herrero nos ha llamado desde el médico para protestar, no lo vamos a conseguir, aunque hablemos dos minutos más. Así que el BBVA nos trae la información de verdad de lo que va a pasar este día. Pero antes, iba a decir, tenemos que hablar también un poquito del Valencia. Tres goles de soldado, el delantero no utilizado por tu amigo Vicente. Me manda Isidoro San José un mensaje y dice, cagones, cagones, estáis hablando del Barça porque no está Luis, estáis cargándoos la audiencia. Tranquilo, Isi, que lo que estamos hablando es de los problemas del Barça, con el que tenía media sonrisa y según se ha puesto a hablar lleva 15 minutos recorreciendo que quiero solamente hacer una pregunta, yo también quiero hablar del Valencia, pero una pregunta solamente a Marcos, ¿cuánto en porcentaje es Messi en el, o sea, porque Leo Messi es el que le saca siempre las castañas del fuego, ¿cuánto es Messi ahora mismo en el Esta es la pregunta en la que Luis Herrero se recuesta en la silla y dice, a ver, que ¿cuál porcentaje es Messi en el Barça? Anda, pásamela a pitarte. Es el Barça. O sea, que si al Barça le quitas a Messi, quiero decir, porque si al Madrid le quitas a Cristiano, sigue habiendo mucho equipo, pero si al Barça le quitas a Messi… Pues 50 goles menos de momento, como si al Madrid le quitas a Cristiano. No, sabes que es más, sabes que es más, se lesiona Messi… No, no, pero yo no sé si es más o menos, yo te voy a la realidad, ¿cuántos goles metió Cristiano en el pasado? 50 en la liga, ¿no? Y Messi otros 50, pues quitarle 50 goles a cualquiera de los dos equipos, a ver quién los mete, a ver quién mete esos 50 goles de cada uno de los dos. Recuerda que hace dos años, que sí que faltaban muchos partidos Cristiano por varios problemas físicos, se llevaba a decir que el Madrid jugaba mejor sin Cristiano que con Cristiano. Vale, que eso fue un partido… O sea, que para ti, Marcos, para ti, Messi… Oye, Juan Pablo… No, déjame… No, 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 no te recrees, te lo ha dejado claro. No, 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 no. Te lo ha dejado claro y no te va a dar… Messi es igual de imprescindible en el Barça que Cristiano en el Madrid. Siempre lo ha dicho, Juan Pablo, es la respuesta que le hemos… Igual, no te va a dar más. Son los dos mejores jugadores que hay en el mundo, junto con Falcao, en otros momentos. A lo de hoy. Me sorprende porque yo no estoy de acuerdo. A lo de hoy. ¿Y de lo que va el Valencia? Tres goles de soldado, Bate Borisov… Ya lo hemos dicho. Nada. Habrá que tirar a Flor al Valencia. No, la Flor es, sobre todo, soldado. Y que ayer tuvo un partido… De Pelegrini a Pelegrini. Segundo gol que mete, impresionante. Impresionante. El segundo brazo que mete. Y me gustó mucho guardado también, ¿eh? También. Estoy guardado por la izquierda, es el primer partido en el que empieza a lucir un poco. Pero la clave de este Valencia, sin duda, es la vuelta de Vanega. Yo creo que se nota muchísimo en este equipo. ¿Tú crees que ya se nota? Porque, hombre… Sí, sí. Porque al final el problema lo tenían en el medio del campo y es un tío que además de destruir tiene la capacidad de… Ayer jugó a Albelda, ¿no? No, pero ayer jugó a Albelda, ¿eh? Ayer jugó a Albelda y lo hizo bien y luego Tino Costa ese también anda muy bien, ¿no? Yo creo que el Valencia tiene un buen equipo, pero lógicamente se le caen jugadores, como tú estabas diciendo, ¿no? El centro del campo, importantes y al final, pues, quieras o no, los equipos los notan, joder. Bueno, habla de lo de hoy, Juan Pablo. Bueno, Borussia Dortmund, Real Madrid, yo creo que es el partido más interesante de esta jornada porque hay otros, pero… Hombre, Málaga-Milán tampoco es un moco de pago, ¿eh? Sí, no, 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 pero vamos, Dieter. Málaga-Milán, si estuviera Luis aquí te darías un capirotazo y diría, ¿cómo que el Málaga va a ser igual? Mira, lo del Málaga, anoche lo comentábamos, es increíble, primero, que en Málaga sepan que se va a jugar esta noche un Málaga-Milán, pero lo más increíble de todo es que encima el Málaga sea favorito para llevarse un Málaga-Milán y que encima vaya a resolver el pase a cuartos de Lima. Sí, porque el Milan está a punto del descenso, ¿eh? Está a punto del descenso, ¿eh? Es increíble lo del Málaga, ¿eh? Sí, y es increíble también lo del Milan. Sí, sí, sí. Sí, pues al Milan lo que han hecho ha sido meterle esa vea nueva y el equipo es que no, ni para adelante ni para atrás, o sea, es una… Bueno, Borussia Dortmund-Real Madrid, 9 menos cuarto, desde las 8 y media de la tarde, aquí en Es Radio, vamos a vivir en directo la emoción de la Liga de Campeones con estos dos partidos, Málaga-Milán-Borussia Dortmund-Real Madrid, sobre todo con el Borussia Dortmund-Real Madrid. Si el Real Madrid gana, deja al Borussia Dortmund a 5 puntos. Y como poco también al Manchester City también. O sea, que es un paso muy, muy importante el que podría dar hoy el Real Madrid, aunque también hemos hablado en los últimos días de que a lo mejor un empate le vale a Mourinho, le basta a Mourinho. Yo solo digo que lo que más pone a la parroquia blanca es quitarse de en medio ya la maldición esta de ir a Alemania y palmar siempre, porque es increíble que estemos hablando siempre de la Liga Española, de la italiana, de la Premier y que de la alemana nunca hablemos, como una de las ligas referentes en Europa y cada vez que van los equipos españoles se la pegan allí. Bueno, yo lo que creo es que… Pero siempre, Dieter, siempre. Sí, pero… Sobre todo el Madrid. Bueno, sobre todo el Madrid. Toda la razón, Marco. Sí, pero escucha que lo que pasa es que luego el Madrid gana aquí. Sí, hombre. Y gana con la suficiente… Estamos hablando allí, allí. Estamos hablando de los partidos. ¿Por qué? Porque vas allí y te dices, bueno, pues pierdo 2-1 y luego le meto cuatro goles aquí. Y como el año pasado, con el Bayern de Mún y Dieter. Eso nos da falta a la Alemania, si no pasa nada por decirlo. Sí, pero estoy diciendo que es a todos, pero que en los partidos allí lo importante es en las eliminatorias. Y la eliminatoria del año pasado lo importante no fue que perdimos allí 2-1, sino que aquí no supimos remontar el partido contra el Bayern de Múnich, contra el Borussia Dortmund hace tiempo que no jugamos. Por cierto, en el Borussia Dortmund, que yo no sé si al final van a forzar con jugadores… Recuperan a Schmelzer y a Mario Götze. Sí, pero no recuperan al medio centro creador, que es el que evita… Blasikowski. No. Sí, Gündogan. Tiene un nombre raro. Ahora me lo escribe Sergio Valentín. Cuba. O Gündogan. Ese es. Gündogan. Ese es. Que ese, Marcos, y tú lo sabes bien como entrado, es el que evita que los centrales se crean que tienen que construir ellos. Y entonces empiezan Hummels y el otro a lanzar pases en largo y no aciertan una. Es una pieza clara. El Götze es importante porque es el estilista. A mí Götze es el que me gusta de este equipo. Pero el medio centro, el Xavi Alonso del Borussia, que es el que se supone que no puede jugar hoy, es el importante. Y especial atención al lateral derecho, que es el que el otro día dábamos la noticia de que el Madrid lleva tiempo, o Mourinho lleva tiempo detrás de este tío. Que un agente FIFA… Sí, hombre. Que un agente FIFA… No, no, pero un momento. Yo digo que Mourinho lleva tiempo porque ya en el Inter sonó para que Mourinho le fichara. El bueno es Lewandowski. A mí me sorprendió anoche que en tiempo extra Monse García los que destacó especialmente fue a los dos centrales, a Hummels y a Subotic. Es que Hummels es de lo mejor que yo vi en la Eurocopa. En la Eurocopa hubo un par de grandes centrales, Sergio Ramos, Pepe y el alemán. Hizo una Eurocopa brillante. ¿Cómo ves tú este… En el partido contra Italia cantó un poquito Hummels también, por recordarlo, vamos, más que nada que Balotelli… No, hombre, pero no cantó Hummels. Lo que pasa es que Balotelli, en el primer gol que mete Balotelli, no es culpa de Hummels precisamente. No, no. Ese es el enclave. La defensa de Alemania en aquel partido, yo sí que recuerdo que fue, vamos… No, para poner punta y aparte. Lo que quieras, pero que Hummels es un central… Yo le vi muy bien, a mí me gustó, salvo ese partido. ¿Cómo ves el partido, Marcos? Primero, lo que puede ser el partido y luego veamos a la defensa, porque Sergio Valentín ya me la ha dado como hecha y vamos a ver si… Sí, la misma del otro día, ¿no? Bueno, también lo dijimos aquí, que al final, ¿te acuerdas que yo era de los que pensaba que iba a jugar E-100 en izquierda, ¿no? ¿Tú crees que lo va a mantener? Yo creo que lo va a mantener, sí, porque el otro día le dio buen resultado, ¿no? Entonces… Luis Herrero, no sé por qué, insiste en Di María, de lateral izquierdo. Yo le he dicho que le paga una comida. Pero yo creo que va a mantener la defensa, el otro día estuvo bien, es una verdad que cumplió fenomenal y yo me imagino que vaya a seguir exactamente con lo mismo, ¿no? Más dudas igual tiene… Pero si tú no le ves cojo a E-100, yo el otro día le veía corriendo y tiene algún problema. La rodilla yo creo que no se la ha recuperado perfectamente. Yo ya… Ya no solamente por falta… Lo que pasa es que cuando te operan de cruzados, dicen que doblar es… O sea, es lo que cuesta, aunque ahora ya te la doblan ya prácticamente en quirófano, antes no. Pero lo difícil, y no sé si os acordáis de Schuster, los últimos años, que parecía que iba también cojo, es porque no ganas la extensión. Entonces, al no ganar la extensión, parece como si fueras cojo. Pero no, a mí el otro día me gustó mucho como estuvo bien. Hay que decir una cosa, en el tema de operaciones de cruzados, que gracias a Dios todo aquello ha evolucionado mucho. Porque antes la clave estaba en que cuando te operaban del cruzado te ponían escayola. ¿Qué pasa? Un mes y medio. Que al quitarte… ¿A ti te operaron de cruzado con escayola? Al quitártela ni para adelante ni para atrás y te colgaba todo el pellejo. Eso es muy importante porque ahora ya no te ponen escayola. A mí me pusieron nada más que una férula. Nada más te la doblan ya en quirófano y sales prácticamente con… Sí, y te meten en una máquina en la que te dicen, a ver, esto 45 grados, 100 grados, y te dicen, es que me tengo que ir a trabajar. ¿Cómo que he trabajado? ¿Usted no trabaja? No, rápidamente, hágamelo. Y el problema es que yo creo que lo que se pierde es explosividad, velocidad. Bueno, yo perdí de todo. La verdad, yo te hablo por mí, perdí velocidad, fuerza, potencia, pierde de todo porque no es… No es, o sea, está claro que cuando tienes una lesión, para mí, es de las más graves que hay, o de las que había, porque ahora, bueno, pues como tú bien dices, se ha cambiado mucho, pero a mí me acuerdo, yo estoy operado de cruzado y estuve un mes y medio escayolado y estuve para doblar la rodilla a 45 grados, que es prácticamente cuando ya puedes correr bien, pues prácticamente ocho meses. Y va sonando día a día, clac, clac, rompiéndome adherencias, y ahora todo eso, pues, ahí se ha cortado muchísimo. Se ha cortado muchísimo. Cada cinco meses están jugando, ¿no? En cuatro meses te dejan salir ya a darte la primera carrerita y en seis meses… Eso se ha cortado muchísimo los plazos de… Perfectamente. De todas formas, ya ha habido jugadores, por ejemplo, no nos acordamos, Pepe está operado el cruzado y fíjate, y lo tienes con una explosividad, no parece que haya perdido mucha velocidad. No, 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 es verdad, no, para nada. Y como si nunca lo hubieran operado, o sea que también yo creo que, como en todo esto, es tener la confianza que yo creo que en este caso es lo más importante. Depende también, Juan Pablo, y te lo digo por experiencia, de a la edad a la que te rompas el cruzado. Sí, igual también. También es verdad, pero así todo, yo estoy de acuerdo en lo que ha dicho al principio, que ha mejorado mucho, o sea, se han acortado mucho los temas de recuperación. Sí, sí, no, no, no. Porque escallolarte un mes y medio… A ti te abrieron, ¿no? O sea, antes abrían la rodilla entera y operaban, ahora te hacen la artroscopia y ya… Depende, si al final, si es cruzado total, yo creo que te tienen que abrir, ¿eh? Hay cosas del cruzado que se puede hacer con artroscopia o no, pero para mí la clave es lo que te he dicho, estar escallolarte un mes, no solamente de una rotura, tú escallolarte un mes la muñeca y cuando te lo quites, ni para adelante ni para atrás, o sea, se te queda… Un consejo para la gente que sea, tú decías, hombre, depende de quien te opere, a los profesionales les operan los mejores, pero para que la gente que haga deporte, esquíe o conozca a alguien, si te rompes el cruzado, por favor, tan importante como la operación es la rehabilitación. Si vas a un doctor que te dice, como fui yo al primero, la rehabilitación te la haces tú en casa, negativo. A mí me lo hicieron la rehabilitación en la clínica centro y gracias a eso… ¿Te operó Guillén? Sí. ¿Te operó Guillén? A mí también. Sí, sí. Yo operó Guillén y luego la hija Isabel estuvo atenta de la recuperación y los fisioterapeutas de centro y la gente que te trata ahí… Ah, impresionantes. O sea, son tremendos y merece la pena el esfuerzo porque luego es que te puedes quedar cojo. Yo me acuerdo que llegaba un chaval y llegaba el hombre con susto porque decía, es que me han dicho que a lo mejor me puedo quedar cojo, claro, porque había tenido un escallol y luego no había hecho nada. Y luego fue a la rehabilitación dos meses después y la persona se podía quedar cojo, así que la rehabilitación en este tipo de lesiones es igual de importante que la operación. Bueno, al margen de esto, tú crees a Di María, vosotros veis a Di María. Yo sí lo veo, yo sí lo veo en el lateral izquierdo, me parece, no en partidos como hoy, lo veía el otro día frente al Celta, hoy evidentemente yo creo que Mourinho no se la juega y saca el 100, pero Di María yo creo que sí es un buen recurso en el lateral izquierdo, no por capacidad de posicionamiento, porque yo creo que no tiene ningún concepto en su cabeza de posicionamiento, pero sí que a nivel de actitud defensiva, que yo creo que es uno de los mejores jugadores del Madrid con esa actitud, quitando los defensas, está claro. Sí, pero una cosa Marcos es el jugador que le ves con ganas de presionar, con ganas de correr, con ganas de meter la pierna y otra cosa es ser un buen lateral izquierdo o por lo menos, por ejemplo, Roberto Carlos era un defensa muy explosivo y siempre tiraba mal el fuera de juego. Es que siempre lo tiraba. Yo tengo una cosa clara, es que vamos, Mourinho no quería hoy de Di María del izquierdo ni borracho, ¿no? Es lo que dije de ayer. Mourinho iba a poner gente que defienda bien. Te sumas a la comida que invitamos a Luis Herrera. Sí, vamos. De todas formas. De todas formas, porque vamos, no hace experimentos en un partido de Champions. Hoy podríamos entender que si hubiera estado coentrado, saldría coentrado, en vez de Marcelo, teniendo en cuenta que Marcelo… Es el segundo lateral izquierdo que tenía. Lo que yo podría entender es otra cosa, que es que por no estar ninguno de esos en el lateral izquierdo le van a fastidiar la idea del tribote en el medio del campo. Bueno, ayer le preguntaron a Di María. Bueno, ¿y te ha dicho algo el míster de jugar de lateral izquierdo? No, la verdad que no he hablado nada con él, no me ha dicho nada. Como digo siempre, lo importante es jugar, querer jugar. Me gusta jugar y de la posición que él me quiera poner, de lateral, de delantero, de lo que sea, jugaré y haré lo mejor para el equipo. Bueno, Di María que no tenía ni idea, yo creo que eso confirma o le puede meter… ¿Tú creéis que Mauriño puede meterle el susto a Di María y decirle, oye, que no te he dicho nada, pero hay que jugar de lateral izquierdo. Eso tiene que tener una preparación… Ni para atrás. …como la que tuvo con el 100, que le estuvo ahí mimando y diciendo… Y además dicen, yo quiero decir aquí dos cosas. Una, la que dicen que los jugadores del Madrid sí saben la alineación varios días antes, con lo cual, si Di María dice que no tiene ni idea de que va a jugar en el lateral izquierdo, probablemente es porque ya sabemos seguro que no va a jugar en el lateral izquierdo. ¿Tú crees que los jugadores del Madrid saben la alineación varios días antes? Después del día que coloca a Varane en el centro de la defensa, que Varane dice que ya lo sabe desde el domingo… Que se lo había dicho a él, pero una cosa es que a lo mejor le diga, Varane, tú vas a jugar… No, no, pero el propio Mauriño salió en rueda de prensa varios días después diciendo que los jugadores lo saben varios días antes. No estoy yo seguro que los jugadores sepan… Yo creo que en el Madrid hay por lo menos ocho jugadores que saben que van a jugar casi todos los domingos. Sí, pero una cosa es que Cristiano Ronaldo sepa que va a jugar, que Casillas lo sepa y tal, y otra cosa es… Y luego que le diga a Varane, oye, mira, que vas a jugar, si lo diga dos días antes, pues es lo normal, no le va a decir el día anterior, ¿no? Pero normalmente durante la semana tú sabes que vas a jugar. Pero lo otro que quiero apuntar es, precisamente tirando de lo que decía antes, el tribote, es que a mí me cuesta mucho creer que Mourinho no salga hoy con tribote en Alemania, con lo cual yo creo que eso sí que puede condicionar el lateral izquierdo. Oye, pero es que puede salir… Pero no hablo con un tribote… No, no hablo del tribote con Ozil o… No, no, no. Hablo de tribote con los dos mediocentros defensivos que dirá y es 100, ¿eh? Ya, yo te hablo de un Xavi Alonso Modric y que dirá por delante. No, es que yo creo que ese no es el tribote. No, no. Ese es el clásico de dos y uno. O al menos no es ese el tribote que le hubiera gustado que yo creo que sacara a Mourinho esta noche. Con lo cual, si lo saca, que a lo mejor para él es prioritario el tribote, si lo saca entonces sí hay una opción de que haya otro jugador. Oye, ¿y por qué no uno de los de la cantera hoy? Sería la sorpresa tremenda que no lo hubiera sacado de la frente al Celta y sacara hoy en el lateral izquierdo. ¿Qué está bebiendo? No sé. ¿Qué tipo de psicotrópico? Yo creo que para él, si para él es prioritario el tribote en partidos como hoy, como ha demostrado… Mira, la única certeza que tenemos en Mourinho… Sota, caballo y rey. Vamos, pero… No, pero la única certeza, Marcos… Y ninguno juega en la cantera, ¿eh? Y ninguno juega en la cantera. Marcos, Juan Pablo, la única certeza que tenemos en Mourinho como entrenador es que en partidos importantes para él, tribote al canto. Con lo cual, hoy debería ser un día de tribote al canto. O sea, que tú estás colocando a Nacho en el lateral y ese tribote que le gusta a él. Esa es mi apuesta, Modric, Alonso y Quedira. Que no, que no, que ese no es un tribote para él. Vale, pues entonces tú lo que estás sugiriendo es que puede ser, por ejemplo, Ramos, Albiolbarán, Esien, Pepe, Xabi, Alonso… No, no, ese no sería malo. No, yo entiendo a Vicente. Lo que dice Vicente es que sabiendo cómo es Mourinho, y sabiendo cómo es Mourinho, y lo que quiere hacer normalmente, que es tener un centro de campo muy de contención… Quedira y Esien junto a Xabi Alonso. Quedira y Esien junto a Xabi Alonso y lateral, Nacho. Pero bueno, el único que pasaría el control de alcoholemia en el programa de hoy, Marcos, ¿cuál es tu acción? Yo digo lo que diría… No, 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 espera, espera. Nacho en el lateral izquierdo hoy. Vale, muy bien. Una cena, ¿eh? Unos Nachos. Vas a formar Nachos. O Di María o Nacho. Te la estás jugando, ¿eh? No, no, no. Yo digo 100. 100, lógicamente. Yo digo… Quedira, Alonso, Modric. ¿Sí? Y arriba… Di María, Cristiano, Benzema. Por ejemplo. No, Benzema. Hoy va a jugar Benzema, ¿eh? O Benzema, o Higuaín, uno de los dos, Cristiano y Di María. Esa es la otra certeza que tenemos. Que el partido es importante que juega Benzema, y sobre todo que alterna. El otro día salió Higuaín, pues hoy le toca a Benzema. Por mucho que te fastidies. No, no, no. No anda fino, ¿eh? Ni mucho menos. Ni mucho menos. Es que por eso yo pienso que… Pero el último día de Champions fue el día que mejor lo hizo con aquella semi-chilena. El último día de Champions, macho. Una pregunta… Tempus Fugit. Marquitín, como entrenador. Marquitín, dime. La pretemporada es realmente tan importante. Lo digo porque hemos visto dos temporadas seguidas, dos casos parecidos. Sahin y el de Modric. Con Sahin, la pretemporada se le chafa por una serie de lesiones. Con Modric, la pretemporada se le chafa por una serie de negociaciones. Y parece que cuesta un mundo. Porque tú dices, bueno, le costará un mes. Pero es que ya no se enganchan. ¿Es realmente tan importante la pretemporada? Porque si es así, al final lo que te lleva a pensar es que mejor hacer los fichajes a tiempo y tenerlo cerrado en julio para hacer toda la pretemporada. Bueno, la pretemporada es importante y sobre todo antes. Yo creo que ahora, al primer día que llegan, ya juegan partidos. O sea, que prácticamente eso de estar como estábamos nosotros 15, 20 días, corriendo, haciendo operación física, todo eso ya ha cambiado. Y sobre todo en equipos grandes, ¿no? El tema de Madrid, lógicamente, se nota. Se nota también que ha cambiado de jugar en el fútbol inglés a venir a jugar aquí. A mí, particularmente, yo creo que Madrid no es un jugador para Madrid. Para mí. Porque no tiene calidad suficiente. O sea, yo creo que en el Madrid hay mejores jugadores que Madrid en estos momentos. Vamos, para jugar. Y incluso te digo, para mí Granero es mejor jugador que Madrid. También te lo digo bien claro. El año pasado, Madrid, en el Tottenham, me parece que hizo dos goles. Dos goles, ¿eh? En el Tottenham. O sea, eso es... Y no creo que fichen a Madrid para defender. ¿No? Porque si fichas a Madrid para defender, vamos apañados. Claro, pero a lo mejor es el dato que le falta, que es cuántas asistencias ha sido, por ejemplo. ¿Eh? Que te falta el dato de las asistencias. Sí, no, las asistencias no las sé. Pero los goles sí te los digo. O sea, es un futbolista que no... Que bueno, que oye, que yo para el Madrid... O sea, lo que han vendido de que... Pero ¿y cómo te explicas que Mourinho, que precisamente... No, no, porque cada maestrillo tiene su librillo. O sea, a Mourinho le gusta, pues oye, pues perfecto. Pero hasta el momento... Porque es una cosa que se pregunta a mucha gente. Oye, ¿y por qué no fichó a Cazorla? ¿Por qué no fichó a otro jugador? No, a mí hay un jugador que el Madrid se le ha escapado, que lo tenían hecho. Silva. Que es impresionante, que es Silva. Y ese futbolista no entiendo cómo ni Madrid ni Barcelona no lo han fichado. Porque la verdad es que es impresionante ese futbolista. A mí de Modric me llama mucho la atención la historia de superación que tiene... Que tiene a sus espaldas. Y yo creo que esa es la que al final, si triunfa en el Madrid, le va a servir. Porque tener esa cabeza que tiene de estar continuamente superando los límites... A ver, cuenta, cuenta. Bueno, él es un jugador que era demasiado pequeño cuando estaba allí en Zadar, en Croacia. Y incluso recuerdo cesiones a equipos que eran lamentables en aquella época. Y era un chaval con 16, 17 años y se convertía en el verdadero líder de esos equipos, superándose continuamente. No solamente en el juego, sino sobre todo en el aspecto físico. Porque siempre se le consideró a un jugador demasiado pequeño y bajito para el centro de campo. Yo creo que eso ya... Eso antes podía valer, pero ahora ya jugadores pequeños prácticamente todos los buenos son pequeños, ¿no? Si nos dejamos... Mea el Barcelona todo lo que tiene. Todos son pequeños y juegan bien. Yo creo que eso ya... Al final cada uno juega con sus posibilidades, con su manera de tal. Y hoy en día, y sobre todo con lo protegido que está hoy en día el fútbol, sobre todo el atacante, yo creo que eso les ha beneficiado mucho a todo este tipo de jugadores. Pero a lo que voy es que no es lo mismo tener un jugador acomodado como Kaká, que sabes que a lo mejor sí quiere volver a ser el que fue y todo eso, pero al final gana lo que gana. Acomodado, de verdad. Yo lo de Kaká, pues Kaká se lleva entrenando mañana y tarde dos o tres meses, ¿eh? Eso no lo hace un jugador acomodado, ¿eh? Un jugador acomodado va, entrena y dice... Lo hace porque está acomodado, ¿no? Si me ponen bien, bien y si no me voy, o sea... Y Kaká, para mí es todo menos eso. O sea, yo creo que hay que quitarse el sombrero, aparte que haya jugado bien o mal, haya estado lesionado y uno entro en eso. Por lo menos se lo curra. Pero el tío macho se lo curra y va y quiere y se va a entrar con el B. Pero por eso es ando minutos ahora. O sea, él tiene que reconocer, macho, que quiere jugar, o sea, que es un tío ambicioso. Pero a mí de Madrid lo que me llama la atención es que todavía en los partidos, en las retransmisiones, se diga, es que todavía le falta un punto, está para jugar 15 minutos, está para jugar media hora, está para jugar un tiempo. Oiga, que estamos a finales del mes de octubre, físicamente tendría que estar al mismo ritmo que sus compañeros. Es difícil cambiar también, quieras o no, hay jugadores que acusan más que otros el cambio de Inglaterra a España, de la forma de jugar que tenía el Tottenham a la forma de jugar aquí. No sé, luego, oye, cada uno... Pero el folle tiene que ser el mismo, Marcos. No, yo en eso no creo que haya... Que ha estado sin jugar, que en pretemporada ha estado dos semanas hasta que se arregló todo, sin entrenar, o habrá entrenado por su cuenta, me imagino. Pero yo la duda es si es verdaderamente un jugador para el Madrid. Estadísticas de Modric, temporada 2011-2012, Miguel Ferreira, cinco goles y cuatro pases de gol, casi 40 minutos. Cinco goles entre FA, Carlin y Liga. Sí, sí, no, no, lo que es toda la temporada, pero que tampoco me parece. Mira cómo vuelve el cuello, mira cómo vuelve el cuello. A ver, a ver, a ver, la publicidad, Luis. Maldini, ¿has visto qué partidazo en Champions? Ay, Castaño, si vieras lo fácil que es. Bueno, en 35 partidos, cinco goles Modric y cuatro asistencias, yo me gustaba más Isco, por ejemplo, Marcos. Y yo, que es algo que no he entendido, que los grandes clubes no hayan entrado a saco paco con el Málaga cuando se veía que el jeque quería vender. Decir, ah, bueno, pues lo que hizo el Arsenal. Por 18, Cazorla. Sí, pero el caso... O 15, que es menos de lo que pagó el Málaga al Villarreal. Y yo pregunto, ¿tendrá algo Isco que no conocemos? Lo digo porque es raro que el Valencia se desprendiera de él, viendo lo que... No, no, no. Fue un atraco a mano armada en la cantera. ¿Cómo que se desprendió de él? Se lo quitaron. Llegaron y hicieron así y se lo quitaron. Sí, pero se lo quita un Málaga. Se lo quita un Málaga al Valencia. Es decir, a la inversa. No pudo retenerlo, no, no. Fue un atraco a la cantera. Se fue y dijo, a ver, toma. Y dijeron, no os lo vendemos bajo ningún concepto. Si queréis pagar el dineral que cuesta un chaval. Y dijeron, toma, los 5 millones de turno que sea para... Lo llevaron. En cualquier caso, yo sí que creo que la mayor parte... Aunque eso sí, dicen que Isco también tiene un poquito la cabeza así, no muy bien amueblada, aunque puede que esté cambiando. Eso normalmente se dice cuando se te va el jugador, dices, es que no está muy bien, es que no tal. Es lo mismo que Silva. O sea, decir que Silva hacía mala vida. O sea, el que conoce a Silva... La verdad que he tenido ocasión de conocerlo en Manchester y me parece un chaval sensacional. O sea, no te da ninguna impresión ni de que sea fiestero. Hasta al contrario, parece soso. Por eso te digo. A mí de Isco lo que me han dicho es que es un tío muy sencillo, muy normal, todo lo contrario. No me hablan de que vaya ya con grandes ideas en la cabeza, sino que... La mayor parte de la gente, a lo mejor Mourinho lo que quería era más alguien más centrocampista, pero yo creo que muchos madridistas hubieran visto con muchos mejores ojos recibir a Cazorla en el Madrid que a Mourinho. Mira, si llega de Silva... Lo de Silva, fíjate, hablando de Silva, yo creo que lo fichó Valdano y Mourinho lo tiró para atrás. No creo que Valdano tuviera eso... No creéis, no... No, yo creo que Valdano lo fichó. Sobre Isco lo que os digo es que... Lo de Silva, el Madrid estaba hecho. Pero lo de todo caso lo haría Florentino, porque Valdano hacía otra cosa. Bueno, yo sobre Isco lo que os digo es que es muy fácil también decirlo ahora, ¿eh? No, perdona. No, no, no. Lo de Isco ha sido esta pretemporada y yo... No, que sí, tenía muy buena pinta. El año pasado se salió ya partidos. Pero el decir ahora es un jugador con una proyección tremenda en Europa y hay que pagar sus 18 millones de euros... Lo siento, no quiero pasarme de listo, pero antes de que empezara dije a saco al Málaga que tienen dificultades, el G que se quiere ir, Cazorla y tal. Mira, si lo dijo Ber... Lo dijo José Ignacio Vera, hay que españolizar el Real Madrid. Pero mira, ¿cuánto costó Cazorla? ¿21 fue... Fue 22? No, Arsenal. No, yo creo, 15, ¿no? ¿En Málaga? 15, ¿no? No, ¿quién? No, no, al Arsenal. Al Arsenal al Málaga. Entre 15 y 18 millones. Bien, exacto. Si el Arsenal se lleva a Cazorla entre 15 y 18 y a ti te dicen que el Madrid ficha a Isco por 18, tú dices, ¿cómo va a ser, hombre? Podiendo llevarte a Cazorla por 15 te vas a llevar a Isco por 18. Yo me hubiera llevado a los dos por el precio de Madrid, que son 38. Puede ser, pero a día de hoy te llevas a Isco seguro por 18. Lo que quiero decir es que evidentemente en esta Champions y en Liga, Isco ahora sí que está demostrando que vale y que va a valer un dineral. Estuvo bien, ¿eh? Ojo que no haya pasado. Sí, pero que no hubieras puesto en pretemporada 18 millones por Isco. Ahora, que en las Olimpiadas no hizo nada, también es otra cosa. ¿Pero quién hizo algunas Olimpiadas? Nadie. Pues hubiéramos tenido a Luis Herrero diciendo que está muy preocupado por lo que sucede en el vestuario con Isco y con Cazorla, que no juegan, que no tienen minutos, y que, claro, que lo están pasando fatal. Me parece muy feo que estando Luis Herrero... Si estuviera, él lo diría igual. Por eso, mañana dilo y así la tenemos también. Y ahí tengo que mediar yo otra vez y parar los bofetones de un lado y del otro. María León, muy buenas. Hola, muy buenas tardes. A que tú echases menos a Luis Herrero. Sí. ¿Querías meterte hoy con él, decirle algo bonito? Bueno, sí. Quiero decirle que el programa que tiene por la tarde, cuando empezó en ESN Radio, me parecía muy flojo y ahora, cuando puedo escucharlo, la verdad es que es divertidísimo. O sea, que para mí ha ganado mucho Luis Herrero. Y no te refieres a este. Pero yo quiero saludar a Polvorinos, porque Polvorinos valen muchísimo. Muchas gracias, hombre. Y a Vicente decirle que en esos programas que tiene de baloncesto a las tantas de la madrugada, de la NBA, mi marido y yo los oímos. O sea, Vicente, hay gente que te escucha. Pues nada, te lo agradecemos. Soy vosotros, ¿no? Que os tenéis. Bueno, pero quería, es que hoy Dieter casi ha sido casualidad. A ver. Quería opinar sobre Marcos Alonso. Ah, bueno, pues despachate a gusto. Sí, es que Marcos Alonso a mí siempre me inspira una cosa. Yo no le pongo cara, no sé quién es. A través del programa me he enterado de que Marcos, su padre, jugó en el Real Madrid, tiene un hijo que juega en el Real Madrid y que es de los que siempre juega. Sé quién es, porque como todo el mundo dice que es tan guapo, pues claro, ya te fijas, ¿no? Y entonces, a mí Marcos, y Marcos Alonso, que él también jugó en el Madrid y en el Barcelona. Y es del Barcelona. Y entonces, yo, cuando oigo a Marcos Alonso, me recuerdo cuando era joven, que si teníamos algún amigo de estos así un poco, bueno, que no sabías cómo, se puso de moda la palabra es no. Y nosotros, es un es no. Y ya, bajábamos la cuestión, porque nos volvía un poco tarumbas. Bueno, es que a mí Marcos Alonso me resulta, digo, yo ven de Madrid, no sé qué, Barcelona, barcelonista, a tope, todo lo hace bien en Barcelona, no sé qué, no sé cuánto, y me resulta raro. María, ¿quieres que te dé yo algún detalle que te puede sacar del esnovismo de Marcos Alonso? Bueno, que no es la palabra, es que se puso de moda cuando yo era joven y cuando no sabíamos así muy bien, qué bueno, ¿para dónde tiraba? Dejas un esno. A ver, espera, que te lo va a explicar el María. Vale. Marcos Alonso, María, María Marcos Alonso. yo te lo pico rápidamente. He tenido un padre, como bien has dicho, que ha jugado 11 años en el Real Madrid. Luego, lógicamente, cuando era pequeño, estaba claro que era del Real Madrid, no tengas ninguna duda. Jugué en la cantera del Real Madrid hasta que tuve 17 años, que me fui a Santander, y luego, pues, el del Racing fiché por el Atlético de Madrid. Lógicamente, el Atlético de Madrid estuve en dos ocasiones, se portaron conmigo sensacional. Hay que ser en esta vida, yo siempre he dicho que hay que ser agradecido. Luego estuve cinco años en el Barcelona, donde pasé cinco años de mi vida sensacionales. Luego tengo un hijo, que juega en el Castilla, en las canciones inferiores y tal, pues, lógicamente, cuando estaba mi hijo quería que ganara el Madrid también. Y luego he entrenado en siete o ocho equipos, ¿no? Pues Valladolid, Málaga, Santander, Sevilla, Granada, Rayo, Atlético, no soy nada snob, de verdad, te lo puedo asegurar. has caído en el Barcelona, yo él me choca. Ya, pero bueno, pero es así esto, ¿no? O sea, al final, yo lo que he intentado toda mi vida es ser agradecido en donde he estado. Sí, sí. Y no soy antimadridista, aunque mucha gente me lo dice. pero para mí, para mí, es una personalidad rara. Hoy, por ejemplo, pues quiero que gane el Real Madrid. Antes de que gane un equipo alemán, quiero que gane el Real Madrid, es la realidad. Ya te diría eso, María, si hoy, cuando meta el Borussia, recibo algún mensaje en el móvil, yo a uno que me conozca. No, no, he jugado mucho contra equipos extranjeros, y yo siempre quiero que gane un equipo español. Luego, lógicamente, ¿quién quiero que gane la Champions? El Barcelona. ¿Quién quiere que gane la Liga este año? A poder ser el Atlético de Madrid. Claro, ¿quién quiero que suba de segunda? El Racing de Santander. Me parece bien. Es muy complicado, eso sí te digo que es muy complicado. Es el Champions de Granada. Bueno, vale, Es muy complicado, pero no soy antinada, la verdad. Yo, el sentimiento es irranco. no pasa nada. No pasa nada. María nos llamaba desde León, un poquito más lejos. Está Juan Antonio en Ginebra, en Suiza. Muy buenas tardes, Juan Antonio. Buenas tardes, Inter. Buenas tardes a todos. ¿Qué tal estás? Bien, bien. Oye, una cosa, Marcos Alonso, tu hijo es del Castilla, ¿no? No, no, está jugando en el Bolton, en Inglaterra. Ah, yo he entendido el Castilla. Bueno, no, estuvo en el Castilla. Marcos Alonso, nieto, estuvo jugando de interior izquierdo, lateral izquierdo, en el Real Madrid mucho tiempo y ahora se fue a Inglaterra. Vale, estupendamente. Oye, una cosa quería deciros, ¿no está Luis? No, hoy no ha podido venir, pero está justificado, no se puede meter uno con él, no es porque vayamos a hablar del Málaga, sino porque tenía prescripción médica. Yo que quería hacer mi alineación hoy, mira, yo quería... dispara, hombre, que mañana comprobamos con Luis si has acertado alguna. Vamos a ver cómo acabas la alineación y si es por donde tienes que acabarla, ¿eh? Vamos a ver. No, mira, en la defensa yo planteo un 3-4-3, me explico. ¿Dónde? Defensa, Marcelo, Pepe, ojo, que estoy aquí en Suiza y no me entero mucho si la gente está... Marcelo lesionado, Marcelo lesionado. Bueno, más fácil, tres tíos detrás y en la media la siguiente, como decía ayer Luis, lateral izquierdo, Di María, luego me colocas a Modric y a Alonso y por la derecha a Ozil, ¿digo una barbaridad? No. Y tú con tres centrales estás hablando de jugar con tres centrales y dos carrileros y luego cuatro en el centro del campo. Como hizo el mayor que el año pasado y en el centro del campo y luego delante, como está claro, Ronaldo, que no se lo quita a nadie, Benzema, porque es lo más parecido a un ratón del área, que es lo que no tiene el Madrid hace años, desde que se fue Raúl y Butragueño y un ratón del área es un tío que te resuelve el partido en más de una ocasión y lo siento por Luis, pero Higuaín. ¡Hombre! Oye, que te lo digo como te lo digo, ya respire por donde quiera. Bueno, Juan Antonio, yo creo que no sé qué costumbres tendréis en Ginebra, pero el aperitivo lo hemos tomado un poquito animados, porque esto es, yo creo que Mourinho no saca esa alineación ni harto de vino. Ni para atrás, si a lo mejor el que no se entera soy yo, casi seguro, aunque dicen que todos los españoles llevamos un entrenador dentro, pero escúchame una cosa, hay que salir a machacar al enemigo, el juego se domina en el centro como en el ajedrez. Si tú dominas el centro del campo, dominas el partido, por eso yo propongo poner a cuatro tíos en el medio, es que es así. Bueno, a ver, Juan Antonio, un abrazo, muchas gracias por llamar desde Ginebra. Marcos, tú lo de los tres centrales tampoco lo ves. No, no lo veo, no. Yo creo que va a jugar la defensa la misma del día del Celta y lo que hemos hablado, Alonso, que dirá a Modric y Ronaldo, Benzema y Di María. Bueno, como esa es mi alineación, la que vengo defendiendo. Por ahí no juega, perdona, por ahí no juega Di María y juega Zil, también podría ser. ¿Tú crees? Yo es lo que, pero hombre, para este partido, no, no, Di María tiene que jugar. Si no pone el tributo defensivo en vez de Modric sale Zil. Bueno, buenas tardes. Hola, buenas tardes señores. Diga usted lo que quiera. Pues mira, una pregunta para toda la mesa, a ver si me explico bien. Vamos a ver. Yo ayer estuve viendo el partido por la noche de la Champions del Barcelona y vi determinados jugadores y ahora mismo estaba escuchando y por ejemplo veo que si es tan complicado de verdad como ganamos tantos campeonatos de Europa sub-21, sub-20 sacar gente en la cantera porque yo, por ejemplo, ayer vi por ejemplo, Alexis costó Z de 43 millones de euros y realmente es lo costoso o es algo que se impone a los clubes. Igual que Modric, como me decía, lo está diciendo un poco de Modric, Granero es mucho mejor que él que posiblemente no sea. ¿Eso a qué se debe? Porque esto va para escribir un libro porque yo muchas veces veo los traspasos y digo, ¿y esto? ¿Cómo se puede pasar por jugadores que no son decisivos? Es verdad, Marcos, que algunas veces se ficha a golpe de vídeo, a golpe de oídas. Ah, que dijo por cierto, dijo por cierto Mourinho que Valdano no, que habían fichado a Ozil y a Kedira y Valdano no los había visto jugar ni siquiera sabía quién era. Bueno, yo creo que eso es un enfrentamiento que tienen entre ellos. ¿Pero tú crees que alguna vez se ficha a golpe de resumen, a golpe de vídeo? ¿O qué? En un equipo como el Madrid y como el Barcelona yo creo que no. Pero lo que está claro es que cada entrenador le gusta a un tipo de jugadores. Yo estoy seguro que Clemente no tiene los mismos gustos que Kripp. No, no me han dicho a mí que no, ni siquiera a la hora de comer. que le van a valer para su forma de jugar y Kripp te va a fichar a fichar jugadores que le van a valer para su forma de jugar. Yo creo que antes sí se podía fichar a golpe de vídeo pero al día de hoy no. Y respondiendo a Diego yo creo que esos fichajes responden simplemente a la burbuja del fútbol y cada vez se van a ver menos ese tipo de millonadas por jugadores que no son decisivos. Evidentemente Madrid y Barça que siguen fichando o siguen viviendo en una realidad paralela pues fichan como les da la gana pero el resto de equipos evidentemente no van a poder hacer ya nunca esos fichajes. Hombre, pues yo sí he visto fichar a gol. Bueno, ahora ya no. Pero vamos, en el Madrid antes Congo, Ognienovic, Petkovic. No, bueno, pero tú estás hablando de otras cosas, ¿eh? Madre de Dios lo que hemos fichado. El Maradona de los Balcanes, Rambo Petkovic, el no sé qué, Edwin Congo que viene desde Colombia dispuesto. Cuanto más lejos Freddy Rincón. Cuanto más lejos fichas creo que la comisión es mayor, ¿eh? Madre de Dios. Si fichas aquí en España sabes de dónde viene y luego ahora con los intermediarios. En fin, Diego, ¿algo más que decir? Pues sí, que mismamente eso estaba escuchando a fondo al fútbol porque yo me acuerdo que, fíjame, Roberto Carlos es lo que costó lo mismo que Carnaval que nunca jugó. Y eso es algo que los del Madrid nunca nos lo explicamos. Bueno, Diego Carnaval como digo Nielo, Big Congo y Bali que vale 4.500 millones. El Vir Bali. Eso es algo real y nos tiene que explicar cómo es imposible porque eso da para un libro y tres. 4.000 millones costó Fabio con 6.000 que lo fichamos en vez de fichar a Mauro Silva porque ya era mayor por cierto aguantó cinco años más en el deportivo sosteniéndolo el solo. Fichamos a Fabio con 6.000 que 4.000 millones creo que metió un gol desde fuera del área una vez y era en propia puerta. Diego, un abrazo muy fuerte. Muchas gracias, señores. Bueno, vamos a ver... Estáis hablando de la gestión Lorenzo San que evidentemente todos sabemos que no era solamente deportiva. Sí, pero escucha, de la misma manera te digo que cuando llegó Fabio Capello se hicieron una serie de fichajes. Por ejemplo, el que... No, no. Como por ejemplo el que estaba recordando Diego que se fichó barato a Roberto Carlos que luego dio el rendimiento que dio que se fichó a Seedorf a Panucci a Panucci que se edificó un equipo con el que el año siguiente Jupp Heynckes fatal en liga gana la Copa Europa. Pero aquí se ha fichado el Madrid ha fichado a Marcelo a Higuaín a Ozil son jugadores que ha fichado muy por debajo del precio que hoy tiene. Vamos a ver, Vicente, permíteme que te diga y no es por menospreciar a Higuaín y a Marcelo. Cuando se ficha a Higuaín y a Marcelo se les ficha muy jóvenes porque la gente olvida que se les exigía mucho y tenían ¿cuánto? 19, 20, 21 años y se pagó 19 millones. Sí, pero es que Higuaín vale hoy 40, ¿eh? Sí, pero que con 19 años has soltado 19 millones de euros. Ya, pero ya te gustaría a ti que todos los tíos que fichan Madrid por 19 los pueda vender por 40 después. Que sí, pero que escucha que es que se están pagando como decía tu amigo Jorge Valdano se están pagando realidades a precio no, proyectos a precio de realidades y es que se soltó una pasta muy importante Bueno, ahí está el kit de la cuestión eso que hizo el Sevilla pagó proyectos y eran bueno, pero pero él o sea, Monchi fichó muy bien pero pagando proyectos a precio de realidades no realidades a precio de proyectos que es lo que hace el Sevilla que paga poco hoy sí hoy sí bueno bueno, te cuento la actualidad de NBA cuéntamela que tú de eso sí que sabes Tiempo de NBA volvemos a preguntarlo en este espacio ¿qué le pasa a Los Ángeles Lakers? que aún no han ganado ni un solo partido en esta pretemporada solo les resta uno antes de empezar lo serio lo de verdad la temporada el próximo miércoles 31 frente a los Blazers de Víctor Claver se estrenarán estos Fab Four que por fin tienen a su última estrella Dwight Howard que debutó en el Staples en la pasada derrota frente a Sacramento Kings vamos a esperar a ver cómo se desarrollan los próximos días pero desde luego generan dudas La porra del partido de esta tarde quiero tu resultado con goleadores solo por parte de Merengue no te voy a decir que me digas los del Borussia a Vicente 0-1 gol de Kedira te escucharé en tiempo extra esta noche pidiendo perdón por este sacrilegio Marcos Alonso tiéntate la ropa que María de León está al otro lado del teléfono para que vea que no 1-2 a favor del Real Madrid los dos goles de Ronaldo los dos goles de CR7 bueno Juan Pablo Bolvorinos ¿qué partido has visualizado tú? 1-3 a favor del Real Madrid hat-trick del Pipita y Guay vamos Negrero te ha preguntado cuál has visualizado no cuál has soñado Juan Pablo mira es que lo estoy viendo no visualizar esta noche no lo voy a poder ver la verdad que me pese pero bueno no vas a poner ni la tele ese balón mañana está en casa de Higuaín firmado por el Real Madrid y por Mario Góche Borussia 0 Real Madrid 2 goles de Modric y y de Cacá de Cacá en honor a la Cacá en honor en honor de Luis Herrero Tejedor llevo aguantando a Dani Blanco que dice que va a ser titular hoy Cacá en Dortmund yo lo único que he dicho es que si sale Di María de lateral izquierdo no hay apuesta de por medio yo me rasco el bolsillo y le pago una comida a Luis Herrero porque es una apuesta arriesgada que merece la pena contigo hemos hecho otra apuesta diferente si no pagas tú no hay más que decir no hay más que decir a Luis Herrero alegrado y